Yo a Blysten nos conocemos de muchos años y he seguido siempre su obra y veo que hay ciertos ejes temáticos y de estilo que se repiten. Se mejoran, se pulen, pero se repiten. Por ejemplo, ese tema, que lo hemos hablado muchas veces, pero por ahí la gente lo ha escuchado, del manejo del humor. Es un humor muy ácido, pienso. Bueno, no sé si es ácido. Lo que pasa es que, como decía un amigo mío, una tragedia que dura más de cinco actos se convierte en comedia. Si a alguien le pasa de todo, la gente no lo resiste. Si vos te reís en los velorios, ¿qué pasa? Que la gente se ríe de nervios. Yo creo que un poco el humorismo es eso. Toda esa pátina de humor está disfrazando la desesperación. Fíjate vos en los cuentos que integran a las hechas. Yo cuando lo escribí, no era consciente absolutamente de nada. Pero después sale el libro, bueno, los periodistas te preguntan, y vos tenés que reflexionar sobre el libro. Entonces, ¿yo qué veo? Observo, y vos estarás de acuerdo conmigo, que hay como dos realidades. A mí la teoría de las dos realidades siempre me fascinó. Es decir, lo que se ve y lo que no se ve. Hay un cuento que todo sucede por arriba de la mesa y por abajo de la mesa. Por arriba de la mesa, toda la conversación, los mismos lugares comunes. Y por abajo de la mesa hay una cuestión erótica, llena de traición entre ella y él. Claro. Lo mismo ocurre en el último cuento. O sea, que el último cuento nace... Oh, de eso podemos hablar un rato largo. El crimen del diputado Stigmeti. ¿Cómo se llama el diputado? Stigmeti. Stigmeti, sí. Hay dos diputados. Es casi una novela, una novel por lo menos. Una palabra más... Es un cuento más largo, creo. Es el cuento más largo. Es el cuento más largo. No, hay un cuento más largo que eso, que está encerrado por melancolía, que es el total, que tiene 60 páginas. Oh, cierto. Este tiene 51. Una palabrita más y ya me iba a la novela. O sea, que me quedé en el delicado equilibrio del cuento. Porque seguís en tu idea de no escribir una novela. No. Ya es una toma de principios esto. Sí, estoy desafiando con la novela. Tanto me hincharon con la novela, más si por qué no escribir la novela. Ah, si querés una novela, toma una novela. Toma la novela. Y se va a llamar novela para agradar. Es que es eso en el fondo. Pero posiblemente, yo creo que no va a ser ni mejor ni peor. Que todos esos mamotretos tan gordos que andan por ahí, tan aburridos, ¿no? Por lo menos creo que eso va a ser divertido. Bueno. Volvete al diputado, que me gustaba eso. Al diputado. ¿Qué ibas a decir del diputado? Hay dos diputados, ¿no? El diputado Aldo Darío Stigmeti, que es el mersón. Sí. Y el diputado García Atkinson, ¿no? Y la señora de García Atkinson. El diputado García Atkinson. Y una gran sorpresa al final. ¿Viste? Pero no debo decir eso porque no debo contar el final. No, yo tampoco entonces. Sí, porque si no, mi editor se enoja. Tenés razón. No solo el editor, vos también. No, no hay que contar. No, porque la gracia de ese cuento... No, no, la gracia no es el final. No, la gracia no es el final. Fíjate vos. Es gracioso desde que empieza hasta que termina. Y además de gracioso, perdón, es muy ácido. Te metés con muchas cosas de nuestra realidad cotidiana. Claro, eso es la novedad. Y es duro, ¿eh? Como dice la propaganda de las modelos, siempre igual, siempre distinta. Lo que pasó es que la realidad me fue invadiendo. Cuando yo estaba escribiendo este cuento, esto nace que yo una vez veo en una revista, que no voy a nombrar, pero que es muy conocida, una señora del jet set con un vestido de fiesta, ¿cómo se llama eso? Tafeta, no sé, esa tela vaporosa. Sí, o gasa. Gasa. Sentada, mostrando su casa y los periodistas sacándola, y sentada sobre la hornalla de una cocina flamante. Eso está. Eso está. Y eso me inspiró. Y otra cosa que me inspiró, mi amigo Eduardo Paz Lesto. Pero me acordaba decir, el jet set, ese es el nuevo jet set que ha surgido. Ese es el nuevo jet set. Y el brillo desaforado de esos trajes de los diputados, ¿no? Todo eso se fue juntando. Y después, Eduardo Paz Lesto me contó que en su casa había un mucamo que cuando no lo saludaban, los invitados, ¿no? O los trataban mal, como si fuera aire, ¿viste? Esa gente que no saludaba. Entonces se vengaba en la mesa. ¿Qué hacía? ¿Qué les hacía? Había un petizo que no llegaba, ¿no? Entonces, este le subía la fuente y el otro con sus manitas. ¡Claro! Por eso, todo eso está sacado de la realidad. De alguna forma, la realidad me fue condicionando. Sí. Pero fundamentalmente, la temática de este libro es las dos realidades. ¿Qué sucede? Yo, al introducir el Irupe, hice una cosa que yo le digo a mis alumnos en el taller literario que nunca se metan a escribir algo de lo que no conocen, ¿no es cierto? Si vos sos un bacán encurdelado, no hablés de la Villa Miseria, ¿no es cierto? Y viceversa. O andá y metete en la Villa Miseria. Andá y metete, claro. Bueno, ¿qué sucede? Voy a poner la plantita del Irupe. Cuando me entero por Poupé Blanchard de lo que es esta planta, es desmesurada. Las hojas tienen dos metros y medio de diámetro. Y la flor, hay una cosa muy hermosa, porque las flores... ¿Dos metros y medio? Sí, dos metros. Ya alcanzan a dos metros y medio de diámetro. Quiere decir que vos podés pararte y yo, y la hoja aguanta perfectamente, porque es muy fuerte, muy gruesa. Y entonces, sucede que la flor es maravillosa. Es una flor que va tornando del blanco al rosado y del rosado al carmesí. Y exhala un aroma maravilloso. Pero cuando la flor muere, porque después se cierra a la tarde, se mete en su nido acuático, se acapulla y al día siguiente vuelve a aparecer. Pero cuando la flor muere, exhala un olor nauseabundo. Ahí están las dos realidades. Lo que pasa por abajo de la mesa y lo que pasa por debajo del agua. Adquiere un matiz completamente siniestro. Están todos los cuentos trabajados con esta dualidad. Exactamente, está muy bien lo que decís. Todos los cuentos están trabajados con esa estructura. Pero atención, Cristina, esto no fue una cosa que yo me la propuse. Lo descubrí después. Y eso es la unidad temática. Por eso creo que coincido con algunos críticos que dicen que es mi mejor libro. Yo creo que sí. Ha pasado agua bajo los puentes y bueno, algo de oficio tuve que haber adquirido. No solo oficio, sino también pienso en maduración personal, vida pasada, ¿no? Exacto. Está todo ahí. Vida transcurrida. Claro, porque el último libro fue de Carlos y Reina. El libro de cuentos, ¿no? No hablemos de cuando éramos felices, que es otro género. Claro, las anticonferencias. Pero el libro de cuentos, el primero del 86, o sea, acá son unos cuantos años que han transcurrido. Hay también una constante, a mí lo que me divierte mucho de tus cuentos son personajes que aparecen como personajes de otra época, hablando en términos que por ahí ya no se usan. Esos señores, a mí no me van a salir las expresiones, pero vos sí te salen. A ver, así alguna como para que me entiendan. Lo que suceden, fíjate vos, hay ocho cuentos. Esos caballeros. Claro, caballeros antiguos, pero gente de antes. Sí. Gente que existían, gente que se valiente, comen salsifí. Claro. En Divya, los chicos me parecían, mira un periodista me dice, Isidoro, yo estuve buscando en el diccionario, ¿qué es un salsifí? Bueno, es una verdura tuberculosa y de tubérculo amarga. ¿Vos pones ese tipo de cosas porque te gusta como suenan? No. ¿Por la idea? ¿Por qué te divierte? ¿Por qué te da gracia? ¿Por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque me ampliaría, hay párrafos enteros así, que son muy graciosos y además suena bien. Suena bien, claro. Lo que sucede es, mira, una vez me dijo Borges, suena bien, está bien. Ajá. Y otra vez me dijo, así como habla la gente, así es la gente. Por ejemplo, suponete vos que yo sin describir a un personaje, porque el personaje del primer cuento que habla constantemente no está descripto. En cambio la mujer que habla poco sí está descripto. En el primero, en al acecho. En el primero, exactamente. Ajá, no me di cuenta de eso. Claro, en al acecho. ¿A él no lo describiste? A él no se lo describe en absoluto. Pero a él uno lo ve. Pero vos lo conocés. Sí, sí. ¿Por qué lo conocés? Por la manera de hablar. Porque él relata, está en primera persona este cuento o no. No, no, está en tercera persona. Está en tercera persona. Pero es una tercera que en realidad sería una primera en algún momento, ¿no? Es una tercera, es un discurso indirecto del libro que en realidad se va metiendo en el personaje. Claro, ahí está. Por ejemplo, si vos decís, un señor que te dice, el bacán la canaló el escracho a la minucia, después espirajulló por temor a la canucia. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, claro. ¿Vestido como Luis Miguel? Sí, no, claro. No, claro. No, seguro. Pero es un arrabalero, un orillero, de fin de siglo, ¿no es cierto? Con ese idioma. Quiere decir que el registro de lengua es lo que importa, lo que permanece y lo que le va dando unidad al libro. Y curiosamente, en ninguno de los ocho cuentos está el mismo registro de lenguaje. Fíjate en el cuento de ese chanta lacaniano que está contando que la otra mujer se aburre y él sigue contando y nadie le entiende nada. El objeto bizarro, de qué lugar formular la pregunta. Sin embargo, él está contando lo que pasa con el baleado. Con ese hombre que ha sido baleado, no se dice por qué, se sugiere, pero para todos los argentinos hay un por qué. Este es un libro que los argentinos lo van a entender muy bien. Quizás afuera no. Hay ciertas claves, ciertas claves. Pero por eso, ¿has introducido elementos por ahí de la realidad social o hasta política que no introdujiste antes en otros libros? Jamás. Y cuando yo estaba escribiendo, sobre todo el último cuento, la realidad se iba pareciendo a lo que yo estaba escribiendo. Por eso copié de un meselé de MS y le puse cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, los nombres y demás. Lo que pasa es que, claro, hay elementos alrededor que un escritor lo debe intentar mucho. Hay material por todos lados. Pero, por supuesto, ese joven cuentista que hace los discursos y tiene que organizar los curros. Y pobrecito, porque ese joven cuentista, dentro de todo, tiene un matiz de pureza, de ingenuidad. Lo que pasa es que nunca la pega con los curros. Fíjate cuando aparece el curro que inventan de convertir el Palacio de Tribunales en un hotel alojado. Con las comisiones de ese curro se compra la quinta en San Isidro y el estudiante se usa. Esa casa espectacular ya exagerada también, con una pileta que es más o menos... Una pileta que tiene 100 metros. Claro. Pero es la cubre de... Plantas exóticas, sí. ¿Por qué? La señora está trepada a la hornalla y el diputado no sé haciendo qué. Y esta no pegaba ni una, ¿no? Decía la delincuencia e infarto juvenil, ¿no? Sí. Y siempre había un diario petardista escuchando lo que ella decía para reproducir la pudieras. Claro, para rechabarlas, ¿no? Sí. Pero esta es la realidad pura. Sí, es la realidad pura. Es decir, cuando yo lo inventé, mirá, lo estoy aquí decía, que no hay mayor fantasía que la realidad. Claro. Vos podés llegar a escribir la cosa más desaforada del mundo, más surrealista, más comprenetrada de toda la fantasía, y nunca podés equipararla a la realidad. Yo creo que este libro, de alguna manera, ha marcado eso. Es decir, en todos los libros que yo escribía siempre había una introspección. En este caso, no. Es el libro de salir a la calle. De salir para afuera. Ahora se me ocurre, a raíz de esto que decís, se ha hablado tanto, ¿no? Si el intelectual, si tiene que tener además una postura, estar comprometido con la realidad. Esta realidad es tan fuerte y nos rodea de tal manera que te terminás involucrando. Porque, ¿no es cierto? Terminás involucrado en una realidad porque no somos una isla. A mí la literatura de mensajes no me interesa. Como decía Hitchcock, el mensaje es para el cartero. Claro. Mirá qué lindo eso. Hitchcock decía. Claro. Los mensajes son para los carteros. Yo creo que el escritor tiene que escribir aquello que siente, aquello que lo conmueve, aquello que le gusta a él. Porque si no, los demás no lo van a poder interpretar y va a ser totalmente aburrido. No se puede escribir por obligación. Pero fíjate como los intereses van también modificándose de acuerdo al... Sí, sí. Fíjate que los argentinos el otro día se hizo una encuesta y decían, bueno, ¿qué es lo que mejor tenemos los argentinos? Lo más destacado. Entonces decían, bueno, nuestras bellezas naturales, nuestras regiones, nuestras cosas. Pero los chicos, en el segundo lugar de la encuesta, los chicos jóvenes, dijeron, él aguante. ¿El aguante? Él aguante. ¿Viste cuando decían, aguante Cristina, aguante muchacho? Bueno, él aguante. Como mérito nacional. Como mérito nacional. Como distintivo nacional. Ajá. De alguna manera, esto está marcando el aguante. Sí, sí. Y la inclusión de los asesinos es que de alguna manera todos hemos vivido acechados. Y todos de alguna forma estamos bajo el peso de una acechanza. Y todos de alguna forma estamos al acecho. Y además, fíjate vos, la simulación. Nadie es lo que es. Hay un asesino que aparentemente es un victimario que va a resultar víctima. Hay un diputado que quiere ser fino. Hay un diputado que es fino y no le importa meterse con los mersones con tal de guadañar, ¿no es cierto?, de estar en la mordida. Sí, totalmente. Es decir, que todos estamos en simular lo que no somos y disimular lo que somos. Qué bestial. Decime, Isidoro, vos tenés idea, ¿quién te lee? ¿Quién es tu lector? Ah, son variados y diversos. Qué increíble eso. Mirá, en la Feria del Libro viene una persona, cuando yo publiqué Cerrado por Melancolía, y me dice, esto que usted ha escrito no puede ser. Le digo, ¿por qué señora? Dice, yo soy profesora, no me acuerdo profesora, que me tiró todos los títulos, ¿no? ¿Por qué señora? Dice, porque usted pone una florcita de jacarandá entre la página 20 y la 21. Claro, no puede ser, porque no podés ponerlo entre la página de par y la página de par. Claro. Díjate, pues, yo me entrego a la historia y me creo todo, no estoy ahí mirando. Pero entre la 20 y la 21 no podés poner, tenés que poner entre la 19 y la 20. Tiene razón la señora. Tiene razón. Ay, Dios, tierra tragada. Y ahí Dios me iluminó. Porque, le digo, usted ha leído bien el cuento, no sé, sí. ¿Y en dónde, en qué libro pone esa florcita de jacarandá? Mira, en el yo dividido, el libro que se llama El yo dividido. Dice, ¿qué quiere, señora? Y se me quedó mirando. Me miró con odio y se fue. Pero yo tengo lectores obsesivos. Parece que los lectores fueran los personajes de mi cuento que son todos obsesivos. Son todos obsesivos. Son todos obsesivos. En el tío Facundo aparece un personaje que cuando lo matan, no se te acuerda, lo matan al tío Facundo, lo ponen en una pared, ¿no? Como si fuera un nadador de costadito. Mira un chico y dice, eso no puede ser. Porque las medianeras tienen 15 centímetros. Le digo, bueno, que el cielo me juzgue, ¿no? Ay, Dios mío. Pero hay cosas que vos las pones y no pueden ser, ¿no? Yo tenía un alumno, una alumna que había puesto un, este, juegan a la ruleta rusa con una pistola automática. Le digo, no, querida, no podés hacer eso. Pero vos te fijás en pequeños detalles. ¿Cómo vas a jugar a la ruleta rusa si necesitás el tambor? Porque no hay verosimilitud. De acuerdo, el tambor le volve, el juguete, le mostré, no sé. Eso molesta. Sí. Pero hay cosas que no molestan, aunque sean mentiras. Por ejemplo, si vos decís... Pero es lo que te decía, uno se entrega, entra en la convención. Claro, entra en la convención, perfectamente. Perfecto lo que vos decís, es una convención. Por eso no estás ahí. Bueno, pero debe haber gente que sí está diciendo, esto no es así, la página. Esto que sí, esto que no, gente muy rígida. Pero eso es el misterio de la literatura, fíjate vos. Y el misterio de la palabra. Porque la gente te dice el gordo y el flaco. Y nadie dice el flaco y el gordo. No hay ninguna explicación posible. Vos, por ejemplo, decís, o dice Becker, mejor dicho, ¿no? Volverán las golondrinas de su balcón, sus nidos a colgar, a colgar. No hay ninguna golondrina que cuelgue los nidos en los balcones, no hay ninguna. Y sin embargo vos lo creés. Es que ya ahora hay, porque son estas golondrinas de Becker, ya están. Sí, pero no es en su balcón. Pero terminan generando una realidad propia. Pero fíjate vos, el nido de cóndor, el nido de cóndor, que en su cúspide bravía oscila. El nido de cóndor no oscila, está cerrado. Sin embargo, vos lo creés. Esa es la magia de la palabra. Sí. Pero hay lectores que no se meten tanto. Ah, no, porque son muy, muy rígidos, porque no se entregan, porque no gozan del placer del texto. Vos considerás que todavía, o lo ves por la repercusión de tus libros, todavía existe el placer de la lectura por la lectura misma, el placer de la novela, el placer del cuento. Yo creo que sí. Pero si quizás se dé en los lectores menos intelectualizados, menos sometidos al bombardeo de la información y a la cantidad de cosas que tienen que asimilar en su computadora mental. No voy a contar el final del primer cuento, pero en algún lado lo dije. Pasó una cosa muy curiosa. Al acecho, el primer cuento, salió publicado en La Nación. Este es totalmente inédito en libros. Pero han salido en diarios, por ahí algunos. Tres, tres. Tres cuentos. Uno en La Nación y dos en Clarín. Después no, no publiqué más porque Carmen Balcés me dijo, oye, si tú publicas los cuentos antes, van a ser conocidos, ¿quién lo va a leer? Carmen Balcés es la gente de Isidoro y además de personajes como García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, etc. Entonces, Carmen me dijo yo, lo que dice Carmen, ley. Y en ese cuento salió La Nación en el año 90. Una página entera, muy destacada, ilustrada. La gente llama, Isidoro, qué lindo el cuento. Y entonces empecé a inquirir sobre el final. Y curiosamente, la gente, lector preocupado, lector que busca la amenidad, ese que vos estabas señalando, el lector que busca el placer del texto, lo había leído correctamente. Sabía quién era el asesino. En cambio, los lectores, ya te digo, muy, muy intelectuales, no, lo leyeron al revés, yo pensé que el... ¿Qué? No entiendo, ¿qué interpretaron? No puedo contar el cuento. Claro, después cuando terminemos hablamos de esto, porque yo no se me ocurre que otra interpretación... ¿Quién es el asesino ahí? Bueno. No, entonces no voy a decir quién es, ¿no? Yo tampoco puedo decir. No, bueno, sí. No vea el misterio que estamos causando. ¿Qué puedo decir? Léanlo y después seguimos con esta charla. No me dejan contar los finales. ¿Qué hago? No, el asesino, bueno, ¿lo digo? Sí. En la tapa. Sí. Eduardo Ruiz. Claro, a ver, mostremos la tapa. La tienen por ahí, sí. Fíjate vos que hay una mano de mujer. Claro. ¿No es cierto? Inconfundible, con puntillitas, que sostiene la plancha para bifes. Sí. ¿No es cierto? Bueno. ¿Por qué? Porque el asesino no es él. El asesino es ella. Hay dos, él intenta y ella le gana el mano. Él intenta, claro. Por la fea lo contamos. Vos lo leíste perfectamente. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Vos lo leíste perfectamente, pero ella lo va a madrugar. ¿No es cierto? Ella va a levantar esa plancha para bifes. Ya lo contamos, ya lo contamos. Bueno, perdónenme del carril. No, pero además ya lo dije entrar a la gracia, no son los finales solamente. Porque está respondiendo tu pregunta y tu preocupación. Ajá. Fíjate vos, yo entonces, ¿qué hice? Dividí una hoja en dos y hice una encuesta. Ajá. Si no. Él decía, ¿quién es el asesino? Él. ¿Quién es el asesino? Ella, por supuesto. Y entonces iba computando. Y yo dije, bueno, si hay un 40, un 50% que lo leyó como era, mi deseo que fuera leído, ¿yo qué debo hacer? Dejarlo. Dejarlo tal cual está. Sí, no, además, bueno, puede haber otra lectura. Puede haber otra lectura, que es lo que se llama, donde sí hay otra lectura es en el cuento del escribano, la penúltima versión del cuento de Pigüé. Sí. Sobre la muerte del padre, eso puede ser leído de distintas maneras. Ah, yo lo leí de una, ¿ves qué simple que estoy última vez? Pues yo lo leí de una sola, pero... Bienaventurados los simples, porque de ellos será el mundo de la literatura. Bueno, él mató al padre, él mató al padre. Claro. ¿Qué otra lectura puede haber ahí? Claro, claro. ¿Es esa? Sí, pero hay gente que lo lee de otra manera. Bueno. Y bueno, eso es lo que se llama la polisemia. Muy bien. Además eso, lo digo rápido porque ya nos tenemos que ir, pero hacés mucha reflexión sobre el lenguaje dentro del libro. Totalmente, totalmente, totalmente. Hay toda una teoría. Hay toda una teoría. Metida en los cuentos. Serías mi lectora ideal. Bueno, vos sabés que siempre te seguís. Lástima que me lo decís ahora, si no tendrías que figurar. Ya sabés que siempre te leo mucha atención, que no veas esto.